Cuidado que llegó el varón Con mi inspiración, doy salsa y sazón A todo el mundo bailador Porque cuando canto, me emociono tanto Y es que lo hago de corazón Pero en el ambiente hay tan mala gente Que están criticando toda mi actuación Y aunque soy del Bronx, canto donde quiera Porque yo soy un varón Y me siento así porque tengo clave De la salsa y el sazón Soy el varón de la salsa y el sazón Aunque yo no sé que estén de adelante Yo me siento galante aquí en el mundo Soy el varón de la salsa y el sazón Pero no vengas a impedir mi territorio Porque tengo repertorio Para toda ocasión Soy el varón de la salsa y el sazón A mí no me vengas porque tienes la llave Porque juego con la clave de la salsa y el sazón Soy el varón de la salsa y el sazón La cuerda de oro Dieciocho kilates Y con ustedes Juan Pepín Dígaselo, compay knownst a la salsa y el sazón El día de la salsa y el sazón Con Cácero, compay Y que más Suéctro, compay Suéctro Elis Soy el varón de la salsa y el saxón Yo soy el varón de la salsa panameña A mí tú no me enseñas por qué soy el tapón Soy el varón de la salsa y el saxón Yo soy y yo percibo como el carbón Pero si me sientes, me buscas un sofón Soy el varón de la salsa y el saxón Canta, 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 canta No vengas con araña, soy meno de caña Dulce y sabroso Soy el varón de la salsa y el saxón Para que bailen, para que gocen, para que griquen Sin distinción, los dos van a estar en el brujo y en el bón Y el varón de la salsa y el saxón Ataja Si puedes y si no puedes, apártate aguacate Sin distinción, los dos van a estar en el brujo y en el bón Sin distinción, los dos van a estar en el brujo y en el bón